Hoy celebramos los primeros 50 años del Estado de Quintana Roo como un Estado libre y soberano, integrante de nuestra federación. Medio siglo se dice fácil y se dice rápido, pero si pensamos en todo lo que ha sucedido desde 1974 hasta nuestros días, nos daremos cuenta que es un tiempo considerable en donde México se ha transformado en lo social, en lo económico y en lo político. En este tiempo pasamos de 56 millones de habitantes a 126 millones de habitantes. Hoy somos la doceava economía del mundo y una democracia vigorosa, con plenas libertades y con cada vez más derechos y derechos para las mujeres, para los niños, para las niñas, adolescentes, para la gente con discapacidad, para las y los adultos mayores. Quintana Roo desde 1974 se ha transformado ya desde esa época en la que había apenas 90 mil personas en el naciente Estado, pero con una sociedad emergente, plural, pujante, que con trabajo constante fueron construyendo su propio destino. Sin duda Cancún fue un detonante del desarrollo y del crecimiento geográfico, económico, turístico del Estado. Para 1980 ya había una población de 225 mil personas. Hoy el hermoso Estado de Quintana Roo se acerca a los dos millones de habitantes y es un polo de desarrollo nacional con inversiones nacionales e internacionales. Quintana Roo es un Estado de progreso y conocimientos ancestrales de la cultura maya, al que hoy le rendimos homenaje. Los grandes retos del presente y del futuro se están atendiendo de manera brillante con el gobierno de Mara Lezama, con proyectos y acciones que buscan equilibrar el desarrollo vigoroso en lo económico y responsable con la conservación del medio ambiente y de las áreas protegidas. Promoviendo también el uso racional de los recursos naturales, asegurando el rescate de la belleza y cultura de esa región. En síntesis, promoviendo el desarrollo sostenible con enfoque social, incluyente, democrático y libre de Quintana Roo, la entidad que hoy honramos. Larga vida para el Estado libre y soberano de Quintana Roo. ¡Viva Quintana Roo!